La actividad sísmica en Cumbre Vieja se ha intensificado en las primeras horas de este domingo, registrando temblores que han llegado a los 3,8 en la zona de El Paso y a un kilómetro de profundidad, una magnitud de récord desde que se estableciera la alerta por riesgo volcánico según los últimos registros del Instituto Geográfico Nacional. Se ha dejado sentir en numerosas poblaciones como Santa Cruz de la Palma. El sismo ha ocasionado desprendimientos de tierra en zonas de El Paso y en el litoral de los Llanos de Aridane. Este terremoto, que en una valoración inicial se apuntó de magnitud 4, tuvo lugar a las 11 y cuarto de la mañana de este domingo hora canaria. Previamente se anotaron otros 12 ismos en Tazacorte, mientras que en El Paso se sintieron otros tres temblores intensos de hasta 3,2. La actividad sísmica ha sido intensa también durante la noche, con más de 100 temblores durante aproximadamente 12 horas.